Cuatro tercenas de la ciudad de Macas fueron clausuradas este martes 18 de abril por parte de la Intendencia de Policía de Morona Santiago. La razón, haber incrementado el precio de la carne de forma deliberada. Tengo conocimiento de que han hecho un alza de precios sin autoritariamente, sin autorización, sin justificación. Por lo tanto, me he acercado enseguida a las tercenas a pedir los requisitos de ley, que son los permisos y explicación de por qué el alza de precios en los lugares donde no se ha justificado. He procedido a hacer la clausura correspondiente, para lo cual también les he dado, ya están cuatro locales, tercenas hemos clausurado y hemos dado este día de espacio para que puedan evacuar la carne, para que no se dañe o puedan vender también. Pero le informo a la ciudadanía de que hay tercenas que sí están cumpliendo con la ley y con los precios, por lo tanto, sí hay lugares donde comprar la carne, así que este inconveniente no vamos a tener. Han subido 25 centavos por libra, agregó la autoridad de control. Sé que han hecho un alza de 25 centavos a la libra y bueno, al no ser un precio pues del normal, del que ha estado rigiendo en el mercado, por lo tanto, he procedido a hacer los controles urgentes, necesarios, porque acá nosotros estamos con la obligación de controlar los precios en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de la gente que consume más que todo la carne, son productos delicados de consumo diario, estamos en una ciudad donde la gente consume un alto porcentaje de carne, entonces siempre vamos a dar prioridad y de acuerdo a los productos debemos hacer los controles con mayor énfasis. El precio referencial es de un dólar cincuenta a la libra, expresó el intendente. Tengo conocimiento de que los precios de la libra de carne están en unos cincuenta, sé que han subido a unos setenta y cinco y ese es el referente que le puedo dar. El control con sanciones a las tercenas se hizo este martes por denuncias de la ciudadanía, añadió la autoridad. Bueno, referente a la carne lo estamos haciendo hoy, ante la denuncia de algunos ciudadanos y ante la realidad, han alzado los precios y sin razón alguna, desde mi punto de vista, los precios pueden ser regulados de acuerdo al mercado, de acuerdo a las distancias, de acuerdo a la calidad de producto, de acuerdo a la oferta y la demanda. Hay autoridades que pueden regular, que es la presidencia de la república o el INEN, que son los que saben, pero estos son en casos de emergencia, por lo tanto la intendencia al ser una entidad de control vamos a exigir de que los precios se mantengan con los anteriores, hasta que haya alguna justificación real para que no sea perjudicado ni la ciudadanía, ni los emprendedores, ni los productores de carne. En otro tema, el intendente manifestó que se ha continuado en estos días con los operativos delincuenciales, junto a otras entidades. Marco Palacios añadió que los delincuentes se aprovechan de la buena fe y corazón generoso de nuestra gente. Los operativos delincuenciales principalmente, que estamos realizando conjuntamente con la Policía Nacional, usted puede ver la presencia de la Policía Nacional, yo siempre expreso un agradecimiento al señor comandante y a esta institución que tiene la preparación, que es organizada, tiene varias áreas de control, y la delincuencial que es lo que nos preocupa, lamentablemente pues también en este caso pues a veces la ciudadanía en Macas, en Morona, Santiago todavía es muy confiada, no se preocupa, todos debemos ser responsables de la seguridad y no involucrarnos con la delincuencia, pero sí podemos como ciudadanos cuidar nuestros bienes, cuidar nuestros negocios, cuidar nuestra familia, no dar limosnas. Yo pienso que no se puede estar regalando dinero a la gente que está llegando, porque eso puede ser una buena actitud, pero es un mal mensaje, porque ellos están pensando que acá la gente es muy buena y siguen viniendo, acá les dan de comer, les dan hospedaje, les arriendan cuartos, les dan todas las comodidades para que ellos vengan a delinquir, así que eso también es un punto en contra, por lo tanto pues seguro que estamos trabajando en ese tema. Debemos desconfiar de los extraños, sugiere Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona, Santiago. ¡Suscríbete al canal!